Panamá obtuvo la previsión económica más alta de la región latinoamericana, así lo destacó el último estudio de la Comisión de Naciones Unidas para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. Los países de América Latina y el Caribe tendrán crecimiento mientras se enfrentan un panorama complejo de inflación en la segunda mitad del año. Los países nos estamos acomodando a una situación crítica y que eso va a favorecer a todas las economías. Por supuesto que la Cepal probablemente no tenga los resultados de lo que pasó en Panamá y eso nos puede afectar un poco, tal vez no lleguemos a 7%, pero estamos siendo una de las economías que más crece, estamos hablando de entre un 6 y un 6.5% de crecimiento para este año. La Cepal posicionó el crecimiento económico de Panamá en un 7%. Analistas advirtieron que el desarrollo podría haberse afectado por la inflación. La inflación a nivel mundial tiene dos aspectos. Uno, un crecimiento demasiado acelerado por exceso de incentivos por parte de los gobiernos de los países desarrollados, lo que hace es que haya demasiado dinero. Y ahora que crecen los precios porque hay demasiado crecimiento, aquí no hay demasiado crecimiento, aquí hay un desempleo demasiado alto. La gente no tiene dinero, entonces tenemos doble problema. Los economistas recomendaron dinamizar la inversión en el país. Con todos los problemas que hay, Panamá sigue siendo incluso mejor calificada por las calificadoras de riesgo internacional, o sea que eso atrae la inversión. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy bien para atraer muchas más inversiones que estoy seguro que van a estar llegando a Panamá en los próximos años. Según expertos, Panamá debe distribuir mejor la riqueza para mantener los niveles de crecimiento. Gabriela Vega, Eco News.